¡Buenos días! Nuestro resumen hoy está dedicado al triunfo contundente de Honduras 4-0 ante Puerto Rico. La selección nacional ganó, goleó y gustó en una noche soñada para varios jugadores que debutaron con la H. La bicolor venció 4-0 a Puerto Rico en el Estadio Nacional con una gran actuación de Jonathan Rubio y Jorge Benguché. El primer gol catracho fue en el minuto 4 por medio del experimentado Emilio Izaguirre que marcó con una vaselina. El segundo lo hizo Jorge Benguché en el 39 de cabeza tras un centro de Izaguirre. El tercero llegó en 53 por medio de Jonathan Rubio que terminó de empujar el balón después de que Brian Amoya disparara. Rubio tocó la pelota antes que traspasara la línea de gol. Y el cuarto lo hizo Jorge Benguché de cabeza tras un centro de Jonathan Rubio. El entrenador de la bicolor, Fabián Coito, habló del partido y del debut de algunos jugadores. Bueno, contento por el resultado que era una de las cosas que habíamos hablado. La importancia de obtener resultados, eso estuvo siempre pero ahora más que nunca. Y yo creo que más allá de la oposición del rival hubo un funcionamiento ahí que se respetó, que se intentó y frente a cierta dificultad con algunas variantes volvimos a encontrar situaciones de gol. Defendimos bien nuestro barco, casi que no nos llegaron, o sea que hicimos una buena actuación. Varios futbolistas que debutaban en la selección, que eso genera un cierto nerviosismo, puede dar lugar a imprecisión. Pero bueno, me pareció que en líneas generales hicimos un buen partido. Y bueno, lo hicieron muy bien, siempre transmitiéndole confianza, mantuvimos a algunos jugadores con experiencia dentro del plantel que generaran eso a los más jóvenes. Y bueno, con el correr de los minutos fueron, era un buen partido para que debutaran algunos jugadores jóvenes. Y lo fueron haciendo a medida que fue transcurriendo el partido, sintiéndose más cómodos. Mientras los jugadores Brian Moya, Carlos Pineda y Edwin Solani Solano hablaron de su debut con la selección. No, la verdad agradecido con Dios, agradecido con la selección, con el resultado que nos dio, y pues esperamos que sigamos haciendo bien las cosas. Sí, claro, que son mis características de juego, el profe me dijo que entrara con confianza y eso fue lo que hice. Bien, feliz, creo que es un sueño ya cumplido y qué mejor manera que hacerlo con nuestra gente y ganando un partido muy difícil. ¿Y qué dijo el delantero Jorge Benguché, que debutó con un doblete ante Puerto Rico? Agradecido con mis compañeros también por lo que sucedió el día de hoy y bueno, a tratar de seguir dándolo mejor. Mientras Jonathan Rubio se refirió a su debut con la bicolor como una noche soñada. Que fue una noche soñada y bueno, ahora descansar y agradecido con Dios. Honduras ya ganó en territorio catracho, lo hizo ante Puerto Rico y con goleada incluida. Ahora el martes nos mediremos a Chile a las 7.30 de la noche en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.